Siempre que hablan de una boda me dicen, sí, como tú y tu boda falsa. Cuando nos separamos, Victoria y yo, no me dejaba ver a José Eduardo y me quitó la patria de potestad. Este, nos separamos. El único vínculo que hay es José Eduardo con él. Cumplió como padre. Cada quien lo tendrá en su conciencia y cada quien sabe quién. Hace aproximadamente un mes, a través de un video, Eugenio Derbez confesó que estaba realmente sentido por la información que se había difundido a lo largo de los años sobre su supuesto matrimonio con la gran actriz Victoria Rufo. El actor y productor mexicano explicó su versión y aclaró que ellos únicamente tuvieron una fiesta con temática de boda. Que él realizó esto solo con el objetivo de entregarle, de una manera más romántica, el anillo a la actriz. Hasta la fecha, todo mundo, siempre que hablan de una boda, me dicen, sí, como tú y tu boda falsa. Fue durante una entrevista con Jordi Rosado que Eugenio Derbez reveló algunos nombres de varios amigos y conocidos que estuvieron presentes en esa fiesta. Entre ellos, Eugenio Derbez nombró al actor Marcial Casale. Él fungió como sacerdote para poder oficiar la presunta ceremonia religiosa. Oye, ¿y el padre? ¿Quién va a ser el padre? Este, pues ahí, pues quién será, pues este, Marcial Casale. Ahora fue Marcial quien a través de una entrevista reveló todo lo dicho por Eugenio Derbez. Él aseguró que efectivamente nunca hubo una boda como tal, sino que fue una fiesta de compromiso con temática de boda. En esta entrevista, Marcial comentó. Eugenio dijo, yo quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria. Yo no sé si ella sabía o no sabía, pero es más que obvio que si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo ponen con cinta adhesiva en un lugar no certificado, pues eso no sirve para casarse por la iglesia. Eso lo tenemos claro. Una fiesta de disfraces tipo boda y ahí le entregó el anillo y hacemos una ceremonia padre. Maciel detalló que durante esa fiesta a él lo disfrazaron de sacerdote. Él ofició la presunta ceremonia religiosa, donde por cierto no existieron los elementos sagrados ni los elementos generales de una ceremonia católica. Yo sí te doy nombres porque yo sí tengo la verdad en mi boca. Marcial Casale es un actor. Maciel comentó que si en verdad Eugenio Derbez quería fingir y no decirle la verdad a Victoria Rufo, ella por sí sola se hubiese dado cuenta de todo. En pocas palabras Maciel aseguró que no hubo ninguna ceremonia. Y él te lo puede decir, Marcial Casale trabajaba conmigo en mi show de centro nocturno. Marcial Casale explicó que durante esa época él era muy muy cercano a Eugenio Derbez, dejando claro que no recibió ni un solo centavo por esa participación actoral en la fiesta. Y Marcial agarra y dice, ok, Victoria lo conocía de años, años, sabía quién era perfecto. Han pasado más de dos décadas desde esa supuesta boda, incluso Maciel se sintió tan mal en un momento, que acudió con un sacerdote para ver si él se había metido en algún contratiempo. Sobre esto él comentó, Cuando salió el chisme hace ya más de 20 años, también a mí me afectaron porque me decían, es que los vamos a excomulgar. Yo dije, no, 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 ¿cómo creen? Yo hablé con un padre y me dijo, no te pueden excomulgar porque no hiciste nada. Yo nunca en mi vida me prestaría a ser una f*** de ese tipo porque yo soy católico. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.